Presidente Alejandro Guzmán García, hay un tema importante sobre la administración saliente. Quisiera que abundar un poco sobre esa entrega de recepción, que hubo, que no hubo, con Daniel Saldí Sampaio. Mire, yo, a mí nunca me ha gustado venir haciendo lo que él anda haciendo, ¿no? Pero yo creo que hoy vamos a empezar a sacar las uñas para defendernos. A nosotros, yo, me han entrevistado, yo nunca le he tirado a este señor, pero creo que se le olvidó que ya dejó de ser presidente y que cuando él tuvo la responsabilidad no lo hizo. Y sin embargo, ahorita se anda colgando de todas las obras que nosotros estamos haciendo, que ya nos autorizaron, se la pasa hablando por la radio de que son obras de él todavía, ¿no? Usted me preguntaba con el polideportivo, de hecho, ahí nos atoramos porque en el terreno que se pretende hacer el polideportivo hay escrituras que el presidente anterior dejó, sin embargo, quiero decirle que él no nos dejó ni un documento, ni facturas de camionetas, ni documentos de los terrenos que se habían adquirido por parte del municipio. O sea, no nos dejó nada. Señor, o sea, yo le quiero hacer una pregunta, ojalá y cualquier rato tenga la oportunidad de hablar con él, de qué obras habla él y de qué entrega de recepción hizo él. En sí, no sé si usted nos acompañó el día que de la entrega de recepción, yo no recuerdo si usted estuvo, vio la presidencia o vio los periódicos, cómo salieron, donde la presidencia no hubo nada. De burla todavía el señor dejó un corte de leña ahí y una mesa, supuestamente que era para el presidente, ¿no? Entonces yo le diría que no se la hubiera llevado porque le va a servir más a él allá. Presidente, ¿qué obras son aquellas que el presidente, expresidente municipal anda diciendo que las hizo, que las consiguió? Los programas del Fonden, que nosotros, cuando yo, gracias a Dios, salí adelante en coordinación con mi director de obras y los compañeros regidores, nos empezamos a organizar, se acuerda que hubo un desastre, no recuerdo en qué mes. Entonces nosotros ya con la experiencia, gracias a Dios, de que ya tuvimos la oportunidad, nos pusimos a hacer levantamiento, fotos, solicitudes como presidente electo y gracias a eso yo estuve con la ingeniera de él. Ella misma lo dijo ahí a algunas personas que era trabajo de nosotros, ya era trabajo de nosotros lo que se había logrado por medio del Fonden. Sin embargo, él ha dado entrevistas donde asegura que son obras de... Sí, que son obras de él cuando se recupera. Yo nomás le quiero hacer una pregunta al señor, ojalá y tenga la oportunidad de estar frente de él. Cuando su gobierno lo tuvo él, ¿por qué nunca se logró el pavimento de San Pedro? Ahorita que nos le autorizan a nosotros la reconstrucción del tramo que nosotros hicimos cuando estuvimos, 2005, 2008, ahorita ya se autorizó, dice que por él. Cuando él estuvo de cliente, no sé si usted viajó en alguna reunión para allá, ni siquiera limpió el camino con una moto o algo que haya hecho. Sin embargo, ahorita, donde quiera que se para, dice que son obras de él, ¿no? Tenemos que hablar con este señor para ver qué piensa, ¿no? Y si se quedó olvidado de qué hace los dios, se lo vamos a recordar, porque a nuestro pueblo no le ha entregado cuentas. Presidente, ¿ya hay alguna queja, alguna denuncia en el gobierno estatal sobre esta situación? De hecho, mira, nosotros dimos nuestro dictamen, ya está nuestro dictamen, el señor a lo mejor no se ha enterado de que le va a llegar el aviso. Yo nunca quise hacer esto, ni lo estoy haciendo de mala fe, únicamente que él tiene que ser responsable de lo que hizo, o de lo que no dejó, o de lo que se llevó el señor, ¿no? Todos sabemos cuántas caminatas adquirió, cuántas caminatas no dejó, pero sin ningún documento. O sea, aquí la situación es de que acepte que ya terminó su trienio, de que ya quedó fuera del ayuntamiento municipal, y de que debe de entregar expedientes, si es que los hay, tiene que entregar escrituras, si es que las hay, y tiene que entregar, no sé, el mobiliario o vehículos, si es que todavía existen en una entrega-recepción. Yo pienso que ahí ya el órgano se va a encargar de eso, ¿no? Aquí hay un problema fuerte que tiene el señor, que dice que ya es pequeñito, sobre lo del mercado. Un mercado que él construyó, que lo dejó en inconcluso. Él hizo compromisos con las personas del mercado, los que se dedican a vender, de donde iba a entregar un mercado digno, donde iba a entregar todo instalado, donde instalación de luz, agua y todo. Hay un problema ahorita, de hecho el señor ya tiene que presentarse, porque hay un problema fuerte, ya hay una multa ya de más de 100 mil pesos, que comisión le está poniendo o cobrando ya a los beneficiarios, o a los del mercado, ¿no? Entonces el señor hasta ahorita no se ha querido aparecer, ya se le avisó dos, tres veces. A ver, ¿qué día piensa venir para que aclaremos esto? Yo no lo hago por revanchismo ni nada, pero yo tengo que apoyar a mi pueblo, o sea, él tiene que entregar puentes a mi pueblo, más otras obras que tiene inconclusos que yo se las voy a recordar a él. Presidente, ¿se considera bomba de tiempo el mercado municipal? Tenemos unos percances, mire, de hecho, si usted fuera y se diera cuenta, las cocinas que instaló, o sea, no son cocinas, son unos cuartos nada más que no tienen salida de emergencia, los tanques de gas están afuera, en el pasillo ya, de que no dejo una instalación arriba donde el gas tenga fuga hacia arriba, de hecho, por ahí, un compañero ahí de una cocina, pasó un accidente, se quemó la manguera y empezó a flamear todo ahí, eso tiene como dos, tres meses, y este señor, o sea, no ha captado el problema que dejó acá a Tlacuilo, sin embargo, se pasa diciendo que es un mercado digno, yo apenas lo escuché en la radio que dejó un mercado digno, yo creo que lo vamos a hacer ver que no es lo que él dice, pero todo a su tiempo, o sea, nosotros nunca nos hemos querido enfrentar a él, a mí yo nunca me he prestado para que me entrevisten y tal, pero yo siento que llegó el momento de que se baje de su nube el señor. Presidente, sobre esta situación del mercado municipal, sobre el problema de Daniel Solís, ¿ya tiene Lorenzo Rivera conocimiento, infraestructura, el gobernador del estado? No, no creo, yo creo que todavía no, porque de alguna forma lo hemos dejado nosotros, no lo hemos acusado, porque él estuvo dando largas a los del mercado, les dijo que sí, que para el otro mes, y que para el otro mes, llegó, se le acabó el tiempo al señor hace 15 días, ya los, les dijo que ya no, que él dejó de ser presidente el 14 de febrero, pero él dice que dejó de ser presidente cuando tiene la responsabilidad, pero cuando le conviene, dice que todavía está trabajando, esa es la molestia que nosotros tenemos, entonces, no, no creo, porque yo no me he dedicado a difamarlo ni nada, o sea, únicamente que llegó el momento de que tienen que entregar cuentas, y nosotros vamos a apoyar a los del mercado, o sea, que venga y que platique con ellos, y que cumpla lo que, lo que él les prometió a ellos. Presidente, ¿qué sucede con el plan, con el ramal, plan de Ayala? Otra es otra obra que se está otorgando, cuando sabemos que es un recurso federal, que Lupita Vargas, que yo, de veras, que se le agradezco mucho a nuestra diputada, que ella logró ese recurso, pero sin embargo él anda ahí sobre un ramalito que van a hacer ahí por plan de Ayala. En sí, el entronque que va, el entronque que va todavía no, no sé, no sé a este, decidió dónde, pero él habla mucho de un ramal que por él se va a hacer, y que el entronque también, entonces hay cosas que, yo siento que ya llegó el momento de tener que preparar a este señor, ¿no? Ese ramal no se va a hacer, ese ramal en plan de Ayala no se va a hacer. Sí se va a hacer, porque hay recursos, o sea, Lupita los dejó, más aparte el entronque que está, está haciendo un estudio, ¿dónde queda más? Si queda bien, mejor, si queda en plan de Ayala, o lo recorren entre Tacubaya y plan de Ayala, porque también la salida fuerte es lo que es todo, Ixatlán, Zacatán, Palo Blanco, la avenida, todo eso, entonces están haciendo un estudio donde va a convenir más, pero este ramal se va a hacer, y va a beneficiar a Tlaxco y todos los más municipios. ¿De este ramal sí hay proyecto, presidente? No, se está elaborando, yo he estado con la S&P. ¿Usted lo está elaborando? No, es directamente la S&P, se está moviendo ahí. O sea, la gestión fue con Guadalupe Vargas, diputada federal. El ramalito que está haciendo es un tipo de entronque, pequeño ahí en plan de Ayala, es un recurso que logró nuestra diputada por la federación, que ahí está, son de don, el señor este, dice que por él se logró y por otras personas, no, pero nunca menciona a nuestra diputada. Yo tengo un documento que nos dio nuestra diputada, donde ella gestionó ese recurso. ¿Y ustedes le van a dar seguimiento? Nosotros le vamos a dar seguimiento. Yo le digo una cosa, yo por eso le digo, no le hablo de revanchismos. Aquí, Daniel, no tenemos un proyecto de cómo va el proyecto en el mercado. Nosotros, si la etapa que lo dejó, es la etapa que tenía en el proyecto, no hay problema, nosotros le vamos a dar otra etapa. Lo que yo ahorita, y la preocupación del mercado es de que venga y solucione el problema que tiene de la multa que ya tienen de Comisión Federal. Es el asunto que más. Lo otro que nos demuestra el proyecto, porque le digo, no nos dejó ningún proyecto, no sabemos en qué etapa está el mercado. Es lo de nosotros. Con respecto a la imagen urbana, ¿cómo dejó la situación, presidente? Ustedes dan cuenta, de hecho, sí, quedó bonito en otro pueblo, pero ustedes dan cuenta todo en las tiendas de para allá. No se quitó nada del pavimento, ahí nomás levantaron cuadros más acabados y ahí están. O sea, también me gustaría que ustedes vieran cómo está, para que no yo lo esté diciendo, que ustedes mismos realmente se den cuenta de que, él menciona mucho, de que dejó una etapa en otro pueblo, pero, a lo mejor sí nuestro centro, pero yo me gustaría que también, y la voy a invitar a usted, que un día nos acompañe, en nuestras comunidades, o al barrio de arriba, o a la colonia de la joya, para que veas cómo vive nuestra gente. O sea, yo siento que antes de la imagen urbana, tenemos que atacar el problema que tenemos, y rezagos de vivienda para nuestra gente, ¿no? A mí no, para mí, a mí no, no me interesa que mi calle, o que mi casa me la hayan pintado bonita. Yo, para mí, es que seamos todos, ¿no? Que seamos todos, no nada más nosotros en el centro. Presidente, sobre este tema de Daniel Solís, ¿algo más que quiera abundar? No, pues nada, nomás, estamos en espera de que él, a ver cuándo decide, que platicamos, que se nos va a entregar, y qué es lo que se le va a quedar. Y, pues, que se acuerde que ya terminó, y que si no pudo, entregar una despensa, o atender a nuestro pueblo, cuando venía a nuestra gente, que, mucho menos le vamos a creer ahorita, que él anda haciendo algo. Las cuestiones son de nosotros, no más que él se está colgando, pero, yo siento que tiene que llegar el momento que este señor tiene que parar, ¿no? que puede ser así.